La palabra es la diputada Natalia González Seligra. Gracias, Presidente. Como se ha dicho acá, hoy estamos en una jornada histórica y no puedo menos que empezar homenajeando a esas miles de mujeres muertas, víctimas del aborto clandestino. Y estos días, en el transcurso del debate y de la pelea en las calles, me acordaba de cada una de mis alumnas en La Matanza, cuando en los recreos conversábamos de cada una de sus historias, de sus relatos, de esos embarazos no deseados, de esas situaciones traumáticas que, entre solidaridad de pares y con la ayuda de sus docentes, en las escuelas buscaban resolver. Y muchas de ellas están en este momento acá afuera, movilizadas, junto a mis compañeras docentes, junto a sus mamás. Y se han movilizado todos estos días, porque son parte de un enorme movimiento que nos conmueve, un movimiento que se está expresando no sólo acá afuera, en las puertas del Congreso, sino que se está expresando en las provincias, que se está expresando en cada lugar de trabajo, en cada colegio público y los religiosos también, a pesar de las sanciones y amenazamientos que han intentado acallar ese movimiento. Ese movimiento se extendió en todo el país y se expresó en miles de pañuelazos porque esas jóvenes, esas mujeres, están decididas a conquistar este derecho. Este movimiento es imparable. Pero también quiero saludar a las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto, que hace 13 años peleamos y peleamos porque este proyecto se trate acá y algunas de ellas, lamentablemente, no han vivido para vivir este momento histórico. Quiero recordar a una abogada feminista que fue redactora de este proyecto, a Dora Kolevski, quien siendo militante de izquierda y obrera textil, organizó a sus compañeras y fue exiliada en la dictadura. Pero a su regreso, hasta sus últimos días, peleó por este derecho. Entonces, tiene que quedar claro que gracias a esa histórica lucha y a este enorme movimiento, es que estamos discutiendo este proyecto de ley acá. No nos engañemos. Nadie va a creer que Macri se hizo feminista. Si no recordemos, el presidente vetó, siendo jefe de gobierno en la ciudad, el aborto no punible. Y cuando vino acá al Congreso, que dio su ok para abrir el debate, a la vez dijo que él estaba en contra del aborto legal porque defendía la vida. ¿Qué casualidad? Mismo argumento que utilizó la iglesia durante años y que estos últimos meses machacó y machacó para tildarnos de criminales a las que defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres y personas gestantes. Sí, esa misma iglesia que durante la dictadura avaló la tortura a mujeres embarazadas, como ya se dijo acá, y que muchas de ellas concluyeron en aborto luego de esa tortura. Pero ninguna de la jerarquía eclesiástica nunca dijo nada de eso. Esos representantes del clero, que también fueron cómplices de la apropiación de bebés, son los que reciben millones de pesos del Estado, porque durante la dictadura conquistaron decretos que ningún gobierno derogó, que ningún gobierno terminó con ellos y mantienen vigentes. Esos de la jerarquía eclesiástica que avalaron la tortura se dicen defensores de la vida. ¡Qué hipocresía! Y la iglesia sabemos que es una institución que tiene mucho poder político y económico y que también utilizan a los gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición, en una cruzada contra las mujeres. Especulan con nuestros derechos. Estos días vimos cómo apretaron a los diputados para votar contra esta ley, poniendo en riesgo la media sanción y anticipándonos de votar hoy esta ley la pelea dura que vamos a tener de cara al Senado. Y hasta tuvimos que escuchar brutalidades de una diputada que ahora no está, pero que se hizo ir en los medios, la diputada Elisa Carrió, que dijo que legalizar el aborto era como legitimar el derecho a pernada. Sí, eso dijo. Esta cruzada contra las mujeres tiene en esas provincias a gobernadores y legisladores que se llaman pro vida y que a través de su poder no implementan la educación sexual integral en esas provincias, no aplican el protocolo de aborto no punible, no dejan otra opción a niñas de 10, 11 y 12 años que ser madres a la fuerza. Luego de haber sido víctimas de abusos y violaciones como vimos estos días en la provincia de Salta y en la provincia de Mendoza. Entonces, señor Presidente, yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar la injerencia de la Iglesia en nuestras vidas? Por eso hoy más que nunca en esta pelea decimos hay que separar a la Iglesia del Estado. Pero además no pedimos, sino que exigimos nuestro derecho a decidir. Pero les quiero decir a todos esos representantes del oscurantismo clerical que pueden seguir tejiendo complicidades para impedir que este proyecto se convierta en ley. Pero la batalla ya la perdieron. La perdieron en las calles, la perdieron en las escuelas, la perdieron en los lugares de trabajo, la perdieron en la sociedad. Y es un orgullo ver a esas pibas ganar las calles, esa nueva generación que con esta pelea entra a la vida política para luchar por sus derechos. Y no las amedrentan, ya lo vimos estos días, los estamos viendo ahora en las calles, pero también lo vimos en las provincias, en Catamarca, en Jujuy, en Córdoba, donde intentaron sancionar a las estudiantes por hacer pañuelazos en las escuelas, pero no lograron amedrentarlas. Y esas jóvenes, saben que no luchan solo por ellas. Escuché a muchas pibas y muchos pibes con testimonios conmovedores, hablando de las vidas de las mujeres sin derechos, hablando de sus abuelas, hablando de sus mamás, hablando de las generaciones de mujeres trabajadoras que fueron agraviadas, que fueron pisoteadas, cuyas voces reviven y resuenan en cada una de esas jóvenes que hoy se ponen de pie. Por eso quiero decirles que se equivocan si creen que este movimiento se va a terminar. Las mujeres seguiremos en la primera fila, como ya lo hicimos en otros momentos de la historia. En la Revolución Francesa, nuestras hermanas marcharon al poder, hacia Versalles. En la Revolución Rusa, hace más de 100 años, conquistaron la separación de la Iglesia, del Estado y el derecho al aborto. Esas mujeres que pasaron a la historia, como las sufragistas, que arrancaron el derecho al voto. Y más cerca en nuestro país, la historia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que enfrentaron la dictadura genocida. Incluso en la crisis del 2001, en Argentina, esas compañeras desocupadas, que pelearon por trabajo genuino para sostener sus hogares. O esas leonas, las obreras textiles de Bruckman, que tomaron su fábrica y la pusieron a producir bajo su control. Pero eso no es el pasado, señores y señoras diputadas. Ese es el futuro. Que veremos frente a la guerra, que este gobierno con sus cómplices quiere declarar al pueblo trabajador. Ese acuerdo de coloniaje del FMI y el nuevo saqueo que preparan. Que significará brutales ajustes a la vida de millones, a la salud, a la educación. ¿Para qué? Para pagar esa fraudulenta e ilegítima deuda externa. Por eso, no lo duden, las mujeres seguiremos en primera fila junto a nuestros compañeros. Por eso hoy, ustedes saben, no es una sorpresa, los diputados del Frente de Izquierda vamos a votar a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros no especulamos con los derechos de las mujeres. El aborto es parte de nuestro histórico programa político. Lo hemos peleado en las calles, incluso antes de entrar a este recinto. Lo hicimos contra un gobierno neoliberal. Lo hicimos incluso aún cuando lo que nos gobernaba era una mujer. Y lo hacemos ahora. Porque sabemos, y ustedes saben, estamos en la primera fila, como dije, peleando cada derecho de las mujeres, aunque sea el más elemental. Porque cada paso que damos eleva nuestra moral para las futuras luchas. Y como feministas socialistas sabemos que no vamos a terminar con la opresión de mujeres y la diversidad sexual si no acabamos con este sistema social que condena a millones a la miseria y a la explotación. Y también sabemos que la clase trabajadora, de la cual casi la mitad somos mujeres, para liberarse de la explotación, tiene que unirse al conjunto de los oprimidos. entonces esta pelea hoy, señores y señores diputados, sean honestos y digan la verdad. Nosotros, votando esta ley, no le imponemos a ninguna mujer ni a nadie que interrumpa un embarazo. pero ustedes, todos los que se disponen a votar en contra, quieren condenarnos a morir por aborto clandestino. Por eso, señor presidente, afuera en las calles está la fuerza de las mujeres y de los cientos de miles que nos han acompañado. Exigen que el derecho al aborto sea ley, que no muera ni una más. Para transformar la sociedad, decía un gran revolucionario, León Trotsky, hay que mirarla a través de los ojos de las mujeres. Esos son nuestros ojos. Por eso, hoy queremos votar esta ley y exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchas gracias, señora diputada.